¿Te duele la espalda por levantar objetos pesados? Yo te dije, tenés que levantarlos correctamente. ¿A usted le duele la espalda por levantar objetos pesados? ¿Sabe usted que levantar un objeto un poquito pesado, incluso un olivianito, una lapicera del piso y hacer el movimiento en forma equivocada le puede producir un dolor? ¿Una hernia de disco? ¿Una discopatía? ¡Claro que sí! ¿Por qué? El cuerpo es una estructura mecánica. Cuando mecánicamente el cuerpo no está funcionando correctamente como cualquier vehículo se rompe. Hay que tener conciencia porque no nos vemos como una estructura mecánica. Nos vemos como yo. Yo soy el lindo que me miro en el espejo. Jerry también. Por lo tanto, hay que utilizar la postura correcta para levantar un objeto del piso y no lesionarse. Hay que darle el apropiado mantenimiento porque cuando se lesiona, la cuenta que nos pasa es todo lo que nos ahorramos en no haberlo cuidado. Y yo les dejo estos videos a continuación para que vayan y les peguen una miradita como levantar objetos pesados. Cuide su cuerpo. Es el único que tiene. Lo demás lo puede volver a comprar.